nabry podría ser jugador del real madrid arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo del madridismo al día tv vamos a hablar de un futbolista el cual no ha salido en este canal en madridismo al día no hemos hablado de él la verdad pero en el día de hoy ha salido una noticia que a mí al menos me parece interesante también por el medio que la punta search nabry podría apuntar en el futuro al real madrid así al menos lo consideran en el diario bill remarcar que nabry termina contrato en 2023 el futbolista del bayern de múnich y que el club de momento no ha convencido al futbolista para renovar su contrato y esto ha hecho que el real madrid esté atento a su situación es decir que el real madrid le ha puesto la lupa al extremo del conjunto de el bayern vamos a ver qué es lo que pasa con un jugador que es verdad que no ha sido titular y ximo aunque ha jugado mucho esa temporada ha tenido momentos de titular de no titular es un futbolista que algunos que consideran bastante irregular a mí me parece un jugador muy completo siendo un futbolista total de 36 partidos sumando todas las competiciones anotando 13 goles insisto no es un delantero es una especie de segundo delantero jugador de perfil banda extremo como decimos ya sabéis internacional por alemania a mí me parece un buen futbolista pero obviamente para que se pudieran dar las circunstancias de su llegada algunos de los segundos delanteros que tiene el real madrid tendrían que marcharse particularmente se me ocurren dos como son marco asensio que le pasa lo mismo que nabry termina contrato en 2023 y con eden azar que el real madrid obviamente de aquí al tiempo va a buscarle algún tipo de salida veremos si con préstamo préstamo en este caso donde parte del salario lo paga el real madrid y otro en la otra parte del club que reciba el futbolista belga en fin veremos eso pero el caso de nabry también así lo apuntarían envío es que llegaría de dos maneras puede llegar de dos formas o bien como jugador libre o bien en su último año del contrato es decir llegando o bien por el método de davis alaba o por el método de tony cross porque tenemos dos ejemplos claros de dos futbolistas del bayern de múnich que llegaron al real madrid y que llegaron a coste entre comillas pero como davis alaba que no llegó con traspasos por medio porque ya estaba extinto su contrato con el bayern de múnich o con tony cross que aún le quedaba contrato hasta 2015 y que el bayern decidió venderlo porque ya dando por hecho que tony cross se quería ir pues mejor sacar algo de dinero y sacaron treinta y pico millones de euros treinta y pocos millones de euros sacaron por por tony cross entonces estas son las opciones que se manejan ahora mismo con respecto a ser chin abri y si me decís a mí es jugador nabri para el gran madrid pues en un contexto muy particular si obviamente de todo lo que se está hablando hoy en día de jugadores como el vapeo hagan pues es otro perfil completamente diferente otro tipo de jugador otro tipo de nivel pero si me decís que jugadores como asensi jazar tienen posibilidades de salir ahí sí que me entraría otro perfil de banda que pueda intercambiar las dos bandas como es nabri que puede jugar en los dos en los dos perfiles entre líneas y ahí sí que podría tener tener cobijo y al final pues es una operación que terminando contrato o no puede salir muy económica al real madrid cabe recordar que ahora mismo ser chin abre y no sé si supera los 7 u 8 millones de euros anuales creo que por ahí andarían al parecer sus pretensiones es decir intentar mejorar su contrato con respecto a futbolistas como sané y kingsley coman que parece que cobran más dinero que en abrir y estaría buscando pues un nuevo contrato y un nuevo impulso a su carrera deportiva veremos si puede ser en el real madrid o no lo que sí que me gustaría como siempre es que me dejéis vuestra opinión al respecto de ser chin abre y que os parece futbolísticamente si os parece un jugador para el real madrid y si entraría en lo que en lo que se requiere del equipo de cara a medio plazo porque habría que ver si sería para ahora insisto para mí si fuera para este momento tendrían que darse unas circunstancias de venta evidentes y de no llegada por ejemplo de halen quizás y en el caso de que llegara en 2023 sí que para mí tendría más sentido conforme pues creo que se podrían generar más espacios naturales para el jugador internacional por alemania pero ahora dicho me dejé vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo